Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosas? Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 4 del tema 11 de matemáticas que podéis encontrar en mi página web lapizarra de pablo.com. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ya tenemos aquí la primera ecuación. 8x menos 7 más 3x igual a 37. Si os acordáis lo que dijimos en el vídeo anterior del lenguaje algebraico, lo que estamos buscando es un número que está aquí oculto debajo de la x que nos va a hacer que se cumpla esta igualdad, ¿vale? Y como siempre, esto es muy sencillo. Acordaos, lo primero que tenemos que hacer es una fila de iguales. Es este peaje o este límite que establecemos aquí entre x a un lado y números en el otro lado, ¿vale? Mirad qué sencillo. 8x. Vale, ¿tengo alguna x más también por ahí? Sí. 3x. Ahora ya me fijo en los números. Tengo este número, el 37, que lo dejo como está. Y este menos 7 pasa al otro lado como más 7, ¿vale? Ya tengo las x a un lado y los números a otro. Vamos a operar. 8 euros más 3 euros, imaginad, pues tenéis 11 euros. 11x. 37 más 7, 44. Vale, y ahora quiero que se quede esta x sola, despejarla. ¿Qué es lo que me molesta, por así decirlo? Pues este 11 que tenemos aquí. Vale, este 11 que está aquí está multiplicando. Ya sabéis que cuando no se ve es que está multiplicando. Por lo tanto, pasa al otro lado dividiendo. Dejo esta x sola, el 44 se queda como está y este 11 que está multiplicando, como decimos, pasa dividiendo. Y ahora sí, 44 dividido entre 11 me da 4. Acordaos que en este tipo de ejercicios ya podéis conocer si lo tenéis bien o lo tenéis mal sin necesidad de que alguien os lo corrija o buscar las soluciones. ¿Cómo? Muy sencillo. Mirad, tengo 8x. Ahora en vez de una x, resulta que tengo ya un 4. Pues compruebo 8 por 4 menos 7 más 3 por 4 y esto me tiene que dar igual a 37. Vamos a comprobarlo. 8 por 4, 32 menos 7 más 3 por 4, 12. Y si yo opero todo esto, 32 menos 7 me da 25, 25 más 12, justo 37. Es verdad, 37 es igual que 37. Por lo tanto, puedo estar ya más tranquilo y más tranquila porque sé que esta solución es la correcta. Vale, venga, vamos a por la siguiente ecuación. Menos 5x menos 1 igual a menos 8x más 5. Cuidado que hay alguien que siempre se cree que es más difícil porque tenemos un signo menos y es igual. Mirad, como siempre, establecemos nuestro peaje o nuestra barrera. Vale, y las x a un lado y números a otro. Así de sencillo. Mirad, menos 5x y luego este menos 8x, como tiene un menos, pasa al otro lado con un más 8x. Mirad, este 5 lo dejo como está, ahí en su lado y el otro número que tengo, que es el menos 1, pasa al otro lado, como ya sabéis, con más 1. Signo positivo, ¿vale? Y ahora es muy fácil. Si tú debías 5 euros, ¿no? Menos 5 y ahora repones en tu cuenta 8 euros, esto te queda con un saldo positivo de 3 euros. Es decir, menos 5x más 8x más 3x y 5 más 1, 6. Estamos en el nivel de antes. ¿Cómo despejo yo de aquí esta x? Como me está molestando este 3, que está ahí multiplicando, pasa al otro lado, ¿veis? Este peaje pasa al otro lado con una división. Vale, pues x partido de 3 es igual a 2, ¿vale? Vamos a comprobar si esta solución es la correcta. ¿Y cómo? Pues como antes. Menos 5 por, ahora ya sé este número, ya sé que la x vale 2. Menos 5 por 2, menos 1, me tiene que dar igual a menos 8 por 2, ¿veis? Donde hay una x pongo un 2, más 5. Bueno, pues lo compruebo. Menos 5 por 2, menos 10, menos 10, menos 1, menos 11. Menos 8 por 2, menos 16, menos 16 euros que debías y ahora le pones 5 más, te sigues quedando en negativo, pero es menos 11. Muy bien, se cumple la igualdad, menos 11 es igual a menos 11, pues ya he encontrado el número que estaba oculto debajo de esa x. ¿Veis qué fácil? Venga, vamos a por la última porque igual estos dos han sido casualidad. Venga, a ver qué tal la siguiente. Siguiente ecuación. 1 es igual a menos 8x, menos 80 y menos x. Este ejercicio está puesto ¿para qué? Para que no penséis que siempre se colocan aquí las x o aquí los números. Da igual, ¿vale? Indistintamente se puede hacer de las dos maneras. Ponemos como siempre mi peaje de iguales. Muy importante. Vale, y en este caso, para que veáis que no pasa nada, voy a poner ahí las x y aquí los números, ¿vale? Mirad, menos 8x, ahí lo dejo como está, menos x es igual, voy ya con los números. Mirad, este más 1 que tengo aquí y este menos 80 lo paso también como más 80, ¿veis? ¿Veis? Menos y el más. Ha pasado este peaje, esta barrera. Muy bien, pues ya opero. 80 más 1, 81 menos 8 euros que debías y ahora también vuelves a sacar otro euro más. La cuenta te queda a menos 9 euros, menos 9x, ¿vale? Y otra vez, en el mismo nivel, ¿cómo despejo yo de aquí esta x? Pues muy sencillo. Este menos 9 está multiplicando, pues pasa al otro lado conservando su signo, ¿vale? Muy importante, dividiendo. Cuidado, porque hay gente que pone aquí un más. No es eso, no es que esté aquí restando. Pero, como veis, está multiplicando y pasa al otro lado dividiendo, ¿vale? Muy importante con esto. Y ahora divido 81 entre menos 9 me da menos 9. Esto es lo que vale la x. Vamos a comprobar si la solución que hemos obtenido es correcta. ¿Cómo? Sustituyendo otra vez. Ahora, donde hay una x, coloco un menos 9. Menos 8 por menos 9, ¿vale? Conservamos el signo. Menos 80 menos menos 9. ¿Veis? Donde había una x, ahora he colocado un menos 9, que es el resultado que me ha salido. Ya estáis viendo qué sencillo es resolver ecuaciones de primer grado. Algo que al principio, pues, parecía un poquito más complicado, pero que es muy sencillo. Así que os animo a que sigáis haciendo más ejercicios de los que tenéis propuestos ahí en la pizarra de Pablo.com y que os suscribáis en este circulito que tenéis aquí para estar al tanto de los próximos vídeos donde vamos a seguir resolviendo los siguientes ejercicios. Así que nada, como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo!